Música ¡Muchas y amos libres! ¡Muchas y amos libres! ¡Amilia López de la Cruz! ¡Muchas y amos libres! ¡Amilia López! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Y así estamos con la hermandad San Sebastián de Quintacocha, Cerro de Pasco. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Es así como ya estamos en la tierra de Quintacocha, para el Perú y el mundo. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las siete puntas! ¡Que aquí llegó filmaciones ahora! ¡Qué bonito! ¡Vengan las palmas! Ahí están nuestros tunanteros el día de hoy. Acá disfrutando. Ahí estamos disfrutando en esta fiesta en honor a San Sebastián. ¡Qué bonito! Ahí están nuestros flamantes mayordomos dos mil veinticinco. También el día de hoy con la hermandad San Sebastián de Quintacocha, Cerro de Pasco. ¡Tres horas por nuestro Quintacocha! ¡Eyip! 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 ¡Las palmas, señores! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Y qué está pasando con los hermanos evangélicos! ¿Por qué no bailan? A ver, esos hermanos evangélicos también bailen por favor. la vida es única desde la ciudad más alta del mundo Cerro de Pasco ahora ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, bichuto! ¡Furia! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, carajo! ¡Cuidado! Y aquí está el caluroso del Huaytapayana en la tierra de San Sebastián de Quilacocha, Cerro de Pasco. ¡Sin llorar, bichuto! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡El doctor en Ciencias Ocultas! ¡Que vino a traer el cariño hacia esta tierra linda! Por cierto, soy abogado y ya casi pierdo el juicio de cómo baila mi chupaquina. ¡Eso sí! Si tú fueras soltera nos iríamos, mami estos seis días nos perderíamos. ¡Eso! 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 lotado ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Qué bonito! Se baila como a sus 15 años. ¡Qué bonito! ¿Dónde están las palmas? A ver, ¿por qué lo tienen en el bolsillo, las manos? Si las manos se pueden calentar, ¿ah? ¡Claro! ¡Yuuu! ¡Juuu! ¡Juuu! ¡Vamos, Julio Santos Malpartida! ¡Eso, sí, mi chapetón! ¡Desde la Zaragoza, España! ¡Él viene a rescatar todas las minas del Cerro de Pasco! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Julio Santos Malpartida! ¡Yuuu! ¡Juuu! 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 Y esa mi soltera, si quieres celeste que te cueste, eso sí, uf, 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 amarillito, amarillando, como vas madurando, ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué calor, mis amigos, qué calor! Ángela, Caceres, vamos, misicaína, misaujina bonita, cuando veo rojo, yo me antojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! Se bailan, se gozan, como si estuvieran contratadas, ¿ah? ¿Ah? ¡Qué bonito! ¿No? ¡Claro que sí! Ahí está. ¿Maltratados has dicho? ¿Contratados o maltratados? ¿Cómo es? ¿Contratados, no maltratados? ¡Qué bonito, qué bonito, mami! Desde la ciudad más alta del Perú y el mundo, ahí está la solterita, ¿ah? La quinceñera. Si quieres celeste que te cueste, ¿ah? Amarillito, amarillando, ya te estás madurando, ¿ah? Verde, 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 ¿no? Como el viejo verde también está. ¡Al rojo! ¿No? Cuando veo rojo yo me antojo. ¡Ay, ay, ay! Todos los colores para los gustos de a uno. Esta noche yo me pierdo acá en Kibla y Cocha. ¡Adelante, mis cariñosos de oro! ¡Rompe esas cuerdas de tu arpa como rompías el corazón de aquellas muchachas! ¡Eso sí! ¡Reventa pasa calle! ¡Eso! ¡Y cae la lluvia, señores! Para la familia Baldión Vega, a la distancia, un super abrazo. Ahora, ella es nuestra presidenta, Presidenta 2000. ¡Veventicuatro, veinticinco! Y luego de esta fiesta, pasamos a otra fiesta acá en el mismo pueblo. Y nos vamos, hay día de fiesta. ¡Vamos, David Apolinari, oré! ¡Ediuamán Cañari! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cómo sopla el viento? ¿Cómo es así que Cerro de Pasco nos da la bienvenida? Desde nuestro querido Cerro de Pasco. Y por ahí, nuestro Daniel Alcides Carrión, estampado en nuestro hermoso parque. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Tunanteras, hermosas cicayinas, jauquinas, serreñas, chupaquinas, guanquitas, envellecen la tunantada! ¡Eso! ¡Mi cicayina, mi jauquina! ¡Seca como cicayina! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba los pasos, abajo las tristezas, al centro la alegría! ¡Muevelo como anoche! ¡Ay, como anoche! ¡Ah, como anoche! ¡Salud, salud! ¡Ay, no va, papá! ¡Gracias, papi, gracias! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 Y así estamos en la casa del entrante! ¡Vamos! ¡Vamos! Desde aquí nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La escena, cara. 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 ¡Gracias! 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 Al dejar mi filmadora ¡Eso! Mi pita se acabará Pero mi Dios deja ¿Cuánto recuerdo dejo yo? Al dejar mi filmadora ¿Dónde están las palmas, señores? A ver... 23, 24 y 25 de febrero En el barrio centro ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! En el barrio de la Cruz Roma Desde la ciudad más alta del Perú y el mundo Cerro de Pasto, Pío Largocha Con la Orquesta Legales del Perú Y ahora sí, hacemos el ingreso A esta hermosa plaza Que nos recibe ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es que un lacocha Cerro de Pasto! ¡Eso! ¡Eso! Saber, 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 saber Sabor peruano latino ¡Dale duro, dale duro! ¡Eso! 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 ¡Legales! Es la Orquesta de Orquestas Superlegales del Perú Huancayo ¿No? Quienes el día de hoy Pues nos acompañarán Hasta la una de la mañana Aquí en Cerro de Pasto ¡Ahora! ¡Eso! 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 Una linda chiquilla Hermana Reyes Todos los hinchas a uno ¡Vamos Carlos Gómez! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Con cariño para la familia Huaraca Omaní En el Perú Profundo Aquí Más de los 4.300 metros Sobre el nivel del mar ¡Ay, ay, ay! A ver, esas tres zurras Tres zurras por nuestro ¿Qué está pasando con los muchachos de la discoteca? Que no bailan todavía Ellos han venido de la discoteca ¿No? Claro que sí Y también las tres zurras por los entrantes 2025 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los pueblos de acá Todos están invitados Todo cerro Todo cerro de paseo Claro que sí Ahora sí Preséntanos a la cocinera Que yo tengo que... Ojalá sea soltera Si es soltera Para uclearme ahí Ah, ahí la soltera Me recepciona con su leche Cocinera Cocinera Soltera, viuda, casada, divorciada Maltratada ¿Cómo es, mamita? De todos De todos De todos Buenas noches, mami ¿Qué has preparado? A ver, muévelo Acá está mi arroz Ese es arroz con leche, creo ya Porque lo has hecho pasar ya No, no está pasando No, todavía no, ¿no? Se llama Ana Anita, buenas noches Ana, soltera Ahí, a ver Por acá la otra cocinera Volteate, mami A ver, la gente quiere conocer Están haciendo el sazón Están haciendo el sazón para mañana Para hacer asadito A base de huacatay, creo, ¿no? Sí, huacatay es chincho Chincho, claro que sí A ver, mueve tu olla, mamacita Muévelo como si hubieras movido Hace 18 años O ya no movías Ah, qué rico Está, este... Hígado, creo, ¿no? Es chamfainita 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 Hígado de vicuña, mis amigos Con su rica papita De vicuña, ¿no? De vicuña Claro que sí Y mañana Caldo de llanavico, ¿eh? Sí o no Claro que sí Muy bien Vamos, Jorge López Y qué bello es mi querido Perú Con sus niños Que aún cultivan este hermoso arte Con sus jóvenes Pus, pus, pus ¡Eso! ¡Esta elegancia de este muchacho! Que baila casi, casi como yo ¡Ara Raya! ¡Erik! ¡Tongos hermanos! López de la Cruz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué hermoso es nuestro Perú profundo! ¡Y sentirnos orgulloso! ¡De tener esta hermosa costumbre! ¡Te amo, Kiulacocha, Cerro de Pasco! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, Dani Hanampa! ¡Arriba, Quiblacocha! ¡Papallida Hanampa López! ¡Desde Huánuco nos saluda! ¡Vamos, Dani Hanampa! ¡Ahí están los hermanos! ¡Royer y Eric bailando su danza! ¡Corinio Ordoñez Vilches! ¡Lili de la Rosa Cerbomaca! ¡Desde Huánuco! 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 ¡Vamos, Dani Hanampa! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¿Y cómo goza nuestro entrante? ¡Eso! ¡Ale, beis! ¡Vamos, Roxana López de las Dos! ¡A ver! ¡Es la tierra linda del Cerro de Pasco! ¡Esto! ¡Vamos, Roxana López de las Dos! ¡La celebración de los viejos se hace sentir en la ciudad más alta del Perú y el mundo! ¡Vamos, bolsito! ¡Uno más! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos, Roxana López! ¡Vamos, Roxana López! ¡Elegancia para bailar! ¡Vamos, Katy Morales! ¡Y soy Randy Soto! ¡Milagros, Trinidad Soto! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, Katy! ¡Vamos, Katy! ¡Cierto, muchachos, bailan casi, casi como yo! ¡Cierto, muchachos, 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 muchachos! ¡Ahora, papá! ¡Eso, dale, dale, duro, dale, duro! ¡Cierto, muchachos, 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 muchachos! ¡Rompe, rompe el piso! ¡Raja, raja el piso! ¡Que cuando sea gobernador regional de Pasco, haré una nueva pista! ¡Ahora, eso, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Jesús Hilario Candelario! ¡Eso, dale, dale! ¡Achao, ya, hués! ¡Achao, ya, hués! ¡Achao, ya, hués! ¡Achao, ya, hués! ¡Eso, dale, dale, duro! ¡Y este muchacho baila casi, casi como yo! ¡Casi, casi, ah! La familia Vicencio Ricra Desde la ciudad de Lima Rubén Guamán Hilario Casi, casi como yo ¿Qué te parece? ¡Vamos, Fabiola! ¡Eso! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Ah, bravo, bravísimo! ¡Las palmas, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! La verdad, ahora es tu turno, Paola ¡Dale la bienvenida, caramba! A toda la familia, a todos los jóvenes que han bailado el día de hoy Bueno, recién me encontré el saludo de la noche Público en general Aquí, dando la bienvenida al pueblo de Quiblacocha Cerro de Pasco Y a todos los que nos visiten el día de hoy Aquí a la festividad de San Sebastián Quiero muy agradecido Por la presencia de cada uno de ellos Y esperando, ¿no? Que hasta el final nos acompañen Porque estamos de 10 al 14 de febrero Con esta festividad Hasta el 14 de febrero ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! No, qué bonito O sea, pueden venir Mucha gente me dice No, queda invitado De Cerro de Pasco, ¿cuánto tiempo? A 10 minutos de Pasco estamos O 10 o menos todavía, ¿no? A menos quizás, pero Visitenos, es la fiesta del pueblo Y la fiesta de San Sebastián Todos están cordialmente visitados A 10 minutos de Cerro de Pasco, mis amigos Acá estoy Con todo el público en general Bueno, no Empezando la fiesta en honor a San Sebastián A nuestro patrón del pueblo No, invitarles a todos A toda la población, ¿no? Que el día de hoy recién se está empezando La fiesta de patronal Hasta el día 14 de febrero Hasta el día 14 de febrero Quedan invitados La fiesta que continúa ¿No? Qué bonito, qué bonito Buena, mami Y que vengan los turistas también el día de hoy Sí, que vengan los turistas Que vengan todos ¿No? Claro que sí Porque acá hay chicas solteras, ¿ah? Solteras 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 El único sopero es mi amigo Roy Roicito, Roy de la Rosa Que también Roy, sí, ¿no? Solteras Roy Caramba, estoy en tu tierra, papá Te estoy invadiendo Con frío, murió en el frío Te estoy invadiendo tu tierra, Roy Disculpa, caramba Una lucesada, ¿se te maneja? No, muchas luces Roy, caramba Bueno, un travieso Un saludo, pues, para todos los hinchas a uno Claro que sí Un saludo, pues, para todos los hinchas a uno Un saludo, pues, para todos los hinchas a uno Un saludo, pues, para todos los hinchas a uno Come, prose, come, prose, con Decías que quería, que era falso, eso, 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 eso. Decías que quería, que avas me amaba, pero era falso, eso, 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 eso. ¡Sabor! 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 Bonito las palmas mis amigos, ahí están, toda la linda familia el día de hoy Desde la maravillosa tierra de Quimlacocha, Cerro de Pasco La ciudad más alta del Perú y el mundo Ahí está mi entrante también el día de hoy Quien nos acompaña durante estos cinco días de fiesta, ¿no papá? Adelante los saludos para todos los que no han venido también E invitar para el próximo año, papá Bien, primero es que buenas noches Buenas noches, todos quedan invitados para el próximo año también Vamos a poder estar en la fiesta, gracias Claro que sí, ahí está la cordial invitación Para el próximo año 2025 Prohibido faltar No todo es trabajo, trabajo en la vida ¿Sí o no papá? Hay que saber votar Si no, ¿para quién va a quedar la casa? Si no, ¿a quién hemos venido? ¿No? Claro, claro que sí ¿Has venido a bailar? A bailar, a pasar Y los que no han venido no sé por qué tanto trabajan Eso es lo que me pregunto ¿Para quién quedará el carro? Yo ya no trabajo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Excel! ¡Excel! ¡Vamos mis amigos de Quirulacocha! ¡Eso papá! ¡Ahora! 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 ¡Los hermanos hombres de Jesús! ¡Roy Herrera! ¡Esa vueltecita! ¡Son los seis hermanos! ¡Quien hacen gozar a su linda madrecita el día de hoy! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos de Quirulaco! ¡Eso! 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 ¡Dónde están las palmas señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravísimo! ¡Y sobre todo las palmas para los padres solteros! ¡Padre y madre para sus hijos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien padres! ¡Bien padres! ¡Bien padres! ¡Padre y madre para sus hijos! ¡Al costado está la chacha nada más, ah! ¡Bien padres! ¡Bien padres! ¡Bien padres!